Decías que me quería Decías que me amabas Decías que me querías Decías que me amabas Y días con tus caricias Tú nunca me has querido Y días con tus caricias Tú nunca me has salvado Una noche entre tus brazos Como un niño me engañabas Una noche entre tus brazos Como un niño me engañabas Jugaste con mi cariño Y eres vista mala hierba Jugaste con mi cariño Y eres vista mala hierba Y eres vista mala hierba Decías que me querías, decías que me amabas Decías que me querías, decías que me amabas Fingías con tus caricias, tú nunca me has querido Fingías con tus caricias, tú nunca me has amado Una noche entre tus brazos, como un niño me engañabas Jugaste con mi cariño, tiernita mala hierba Jugaste con mi cariño, tiernita mala hierba Jugaste con mi cariño, tiernita mala hierba Jugaste con mi cariño, tiernita mala hierba